Hola, ¿qué tal? Soy Paula del equipo técnico de Cementek y en este vídeo os voy a mostrar cómo aplicar nuestro microcemento sobre una superficie conjuntas, sin la necesidad de hacer apenas obra ni de generar polvo o escombro. Ya verás qué fácil es cambiar el aspecto de tu casa. El microcemento Cementek es multisuperficie, lo que quiere decir es que se puede usar en todo tipo de soportes, como por ejemplo baldosas, plaquetas, yeso, cemento o incluso sobre madera. La única condición general es que debe ser un soporte completamente estable. Estos son los materiales que vas a necesitar para preparar la superficie. Seel. Tras la preparación del soporte aplicaremos nuestros productos Cementek. Estos son los que vamos a utilizar. Malla de fibra, microcemento base, microcemento water resistant, primer, finish forte o finish forte plus. Las herramientas que vas a necesitar tanto para la preparación como para la aplicación son las siguientes. Rodillos de microfibra de 22 centímetros, brocha, llana de 24 x 10 centímetros, llana grande de 50 x 13 centímetros, jarra de medición, espátula de 6 a 10 centímetros, cúter, lijadora orbital, hojas de lija de 40 y de 80, aspiradora, recogedor y escoba, mezcladora o bien taladro con varilla mezcladora. Para proteger las zonas que no se van a revestir vamos a usar los siguientes materiales. Cartón ondulado, plástico negro para tapar y cinta de carrocero. Y este es el equipo de protección que vais a necesitar. Mascarilla de polvo, guantes, gorra de protección, rodilleras, calzado adecuado y ropa de trabajo limpia. Antes de comenzar, protege las áreas colindantes con cinta de carrocero. Conocer la superficie donde vamos a aplicar Cementec y realizar un tratamiento adecuado es vital para obtener un resultado satisfactorio. Empieza revisando todo el soporte donde vayas a aplicar Cementec Water Resistant y detecta si hay alguna plaqueta suelta o rota. En caso de que la hubiera, deberás sustituirla por otra de similares características o rellenar con un mortero de reparación de fraguado rápido. Si estas son inferiores a 5 milímetros de anchura, como el azulejo clásico de baño, rellena utilizando el producto Cementec Water Resistant. En caso de ser superiores como la baldosa rústica, usa el producto Cementec Base. Debes batirlo con una batidora. Si no tienes, puedes utilizar un taladro con varilla mezcladora. Continúa rejuntando todas las juntas de las plaquetas con el fin de nivelar y hacer liso el soporte. Una vez seco el rejuntado, tras 4 o 6 horas, procede al lijado del exceso de material. Es muy importante no sobrepasarse con el lijado, dejando siempre una superficie lisa y nivelada. Puedes utilizar una lija orbital para las zonas centrales. El SIL es un producto bicomponente de resinas epoxis que actúa como bloqueante de humedad de la junta y preparador de la base. Para su mezclado utiliza una cubeta limpia y amplia. Primero agita el producto para homogeneizar el contenido. Después verte el componente A y el componente B en una proporción 5-2, es decir, para 5 kg de componente A añade 2 kg de componente B y utiliza esta proporción para mezclar las diferentes cantidades que necesites. Utiliza una brocha para mezclar pequeñas cantidades y una mezcladora de bajas revoluciones para cantidades más grandes. Una vez realizada la mezcla utiliza un rodillo de microfibra de pelo corto para aplicarla sobre la superficie. Para los lugares de difícil acceso utiliza una brocha. Crea una capa bastante generosa de material, unos 150 gramos por metro cuadrado, que actúe como bloqueante cubriendo perfectamente toda la superficie. El tiempo de secado será de 12 a 24 horas. Tras esperar el tiempo de secado correspondiente podrás comenzar con la aplicación de la primera capa. En este vídeo te vamos a enseñar cómo realizar la aplicación de nuestro sistema Water Resistant, es decir, dos capas de cementec base y dos capas de cementec water resistant. El Water Resistant se trata de un producto con tecnología hidrófuga, lo que quiere decir que el producto por sí mismo es resistente al agua. En la primera capa de base utiliza malla de fibra de vidrio para reforzar el sistema completo y de esta forma asegurar que la instalación sea fiable, resistente y duradera. Primero corta la malla conforme a la superficie que vayas a revestir. Se sirve en formato rollo de 50 metros de largo por un metro de ancho. El gramaje de la malla tiene que ser de 145 gramos por metro cuadrado. Antes de aplicar el producto base debes batirlo con una batidora. Si no tienes puedes utilizar un taladro con varilla mezcladora. El rendimiento de la base es de un kilogramo por metro cuadrado y capa. Como aplicaremos dos capas utilizaremos dos kilogramos de base por metro cuadrado. Una vez terminada la aplicación limpia las herramientas con agua para su uso posterior. Si vas a aplicar en paredes sujeta por la parte de arriba la malla con cinta de carrocero para evitar que se descuelgue y comienza a aplicar la base. En suelos colocaremos la malla e iremos aplicando la base. En este caso te vamos a mostrar ejemplos de cómo aplicarlo tanto en suelo como en paredes. Comienza a aplicar la base con la ayuda de una llana metálica. Cuanto más grande sea la llana menos tiempo tardarás en cubrir la superficie. Con cuidado de no crear una capa gruesa utiliza una inclinación de 45 grados y ve expandiendo el producto por la superficie. Es importante aplicar el producto con confianza repartiéndolo bien por toda la superficie evitando aplicar demasiada presión. Puede que al principio te resulte complicado pero al cabo de unos minutos notarás cómo vas mejorando. En paredes una vez la malla esté bien fijada retira la cinta de carrocero para cubrir esa parte con la base y que toda la superficie quede perfectamente revestida. Una vez esté casi seca la primera capa de la base comienza con el raspado utilizando una llana de grandes dimensiones para eliminar las rebabas. Hay que disponer de una superficie lisa y plana para aplicar las capas de water resistance. La situación en la que se encuentre la base donde se va a aplicar el microcemento es esencial en una buena aplicación. Una vez seca y raspada la primera capa de base aplica la segunda del mismo modo que la primera con llana grande metálica evitando dejar rebabas para reducir el lijado posterior. Una vez terminada la aplicación limpia las herramientas con agua para su uso posterior y espera hasta el día siguiente para que el secado sea el correcto. Una vez transcurrido el tiempo de secado lija a máquina esta capa con una hoja de 40. Para evitar el polvo puedes adaptar una aspiradora industrial a la lijadora. Utiliza una lija de 40 para lijar a mano las esquinas y las zonas de difícil acceso. Tras el lijado barre y limpia la superficie para eliminar el polvo. El rendimiento del microcemento water resistant es de 0,6 kg por metro cuadrado y capa. Como aplicaremos dos capas utilizaremos 1,2 kg por metro cuadrado aproximadamente. El primer paso será batir el microcemento water resistant. Estas capas son el acabado final por lo tanto hay que trabajarlas perfectamente con la superficie limpia, plana y nivelada. Utilizando llana metálica de canto redondeado de 24 x 10 centímetros y una espátula comienza a aplicar el material sobre toda la superficie cubriéndola completamente. Una vez terminada la aplicación limpia las herramientas con agua para su uso posterior. Tras el secado de unas 4 a 6 horas realiza un lijado a máquina con la hoja de lija de 80. Para dejar un acabado perfecto sustituye nuevamente la cinta de carrocero por una nueva. Tras el lijado aplica la segunda capa del microcemento water resistant siguiendo las mismas pautas que la aplicación anterior. Tras un tiempo mínimo de secado de 24 horas realiza el lijado mecánico con hojas de lija de 80. Realiza el lijado sin dejar excedente de material o imperfecciones siendo muy sutil. Esta es la capa final donde se apreciará el acabado del microcemento water resistant. El tiempo de secado para la posterior aplicación de acabados es de 12 horas en paredes y de 48 horas en suelos. Una vez transcurrido este tiempo de secado aplica los barnices de acabado. La primera capa a aplicar será nuestro producto primer diluido con un 20% de agua. Este producto aporta homogeneidad y sellado para la posterior aplicación de los productos finish forte o finish forte plus. Aplica el primer con un rodillo de microfibra de pelo corto y utiliza la brocha para lugares más inaccesibles. Acuérdate de empapar bien el rodillo y escurrirlo para evitar que caigan gotas sobre la superficie. Aplica cubriendo toda la superficie sin dejar exceso de material. Una vez transcurrido el tiempo de secado mínimo de 3 a 4 horas comienza a aplicar las capas de acabados. Los sistemas cementec pueden ser protegidos con dos acabados diferentes, forte y forte plus. En nuestro caso utilizamos el finish forte. Para realizar la mezcla de este producto utiliza una cubeta limpia y amplia. Vierte los dos componentes en proporción 5-1. Para un litro de componente A, 200 mililitros de componente B. Mezcla con una brocha o con una mezcladora de bajas revoluciones. Tras realizar la mezcla espera a que desaparezcan las burbujas aparecidas. Aplica la mezcla usando el mismo procedimiento que para la aplicación del primer. El secado entre capas del finish forte será entre 4 a 6 horas. Y en el caso del finish forte plus el secado será entre 8 y 12 horas. Tras la aplicación de la segunda capa el suelo será transitable a las 24 horas. Pero para poder trabajar sobre el suelo es recomendable esperar 72 horas usando protección con cartones o geotextil. Siguiendo los pasos que te hemos mostrado y respetando los procesos de aplicación de cementec puedes dar un nuevo concepto de decoración a tu vivienda aportándole un aire más atractivo, más personal y elegante. Puedes solicitar nuestro dosier de productos y muestrario de colores para elegir el sistema y los acabados idóneos para tu proyecto.